¿Qué es la Universidad Autónoma de Zacatecas? Para mí esta experiencia en la Unidad Académica de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma de Zacatecas ha sido una grata y significativa experiencia no solo a nivel intelectual sino también a nivel personal porque entre otras cosas me ha permitido ser más independiente y a su vez la Universidad Autónoma de Zacatecas se ha comprometido con nosotros a brindarnos toda la atención para que nosotros nos sintamos a gusto aquí en este país. Conocí mucha gente porque soy una persona demasiado sociable, me gusta hacer muchas amistades y no, de todas formas aquí también la gente es muy amiguera, se puede decir, ¿cierto? Zacatecas es muy multicultural, entonces uno encuentra personas de todas partes del país por su arquitectura, entonces es súper lindo. Al principio, como nosotros somos administradores de empresas, pensé que íbamos a llegar a una universidad, pues a una unidad netamente contable, de contaduría y pues me dio un poquito de miedo porque en realidad, aunque nosotros sí tenemos enfoque de contaduría, no somos contadores, somos administradores de empresas. Sin embargo, me pude dar cuenta que mi nivel estaba muy bien y que pude reafirmar muchos conceptos acá en la unidad de contaduría y administración. Tuve excelentes profesores que tienen una larga trayectoria, tienen muchas experiencias vividas y eso pudo afianzar mucho más mi conocimiento. Nosotros tuvimos y pues algo que debemos agradecer, que es la beca de alimentación en los comedores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es algo a lo que nos hemos acostumbrado y es algo de lo que nos llevamos para Colombia, de que los mexicanos comen todos los días tortillas, no pueden comer sin chile. Yo me imaginaba México, pues como lo muestran en las revistas, artículos, alguna que otra serie de televisión, que es como los charros, la gente con su sombrero grande, la gente cantando música ranchera. Nosotros estuvimos en Teotihuacán y verdaderamente pues toda la tradición, toda la historia que tiene México es bastante interesante, muy interesante. Y también en la parte académica, muchos estudiantes, pues muchos compañeros del salón siempre nos brindaron su conocimiento. Además, pues las diferencias en temas tributarios, en temas fiscales, en temas jurídicos, pues nos dieron a conocer de que no es tanta la diferencia. No es tanta la diferencia, cambian como por nombre o cosas así, pero siempre hay como similitudes en todo este tipo de cosas administrativas, jurídicas, contables. A nivel de nuestro aprendizaje en la universidad me siento muy feliz porque en realidad aprendimos muchísimo, tuvimos excelentes maestros y maestros que se nota que han tenido larga trayectoria, que tienen suma experiencia y sumo conocimiento. Desde el comienzo estuvimos muy interesadas en venir a México a estudiar, puesto que nuestra carrera acá tiene bastante campo y tienen profesionales que cuentan con la experiencia que nosotros necesitamos. Entonces, por eso, después de buscar entre más de 80 universidades en México, dimos con la Universidad Autónoma de Zacatecas y pues precisamente las áreas o asignaturas que nosotros necesitábamos, las tenía la UAS. La universidad donde yo estudio es muy pequeña, bastante pequeña, habíamos apenas 2.500 estudiantes. Entonces, todo en el mismo edificio, en el mismo campus, están todas las carreras. Entonces, cuando llegué acá y me di cuenta que Agronomía quedaba en un campus a las afueras de la ciudad. O sea, tienen un campus espectacular, donde manejan diversidad de cultivos. Entonces, cumplió como tal todas mis expectativas. Muchos compañeros medicanos, al ver, pues, al dialogar con nosotros, sí se interesaron mucho por ir a Colombia. La verdad, muchos están interesados en conocer nuestra cultura, en conocer nuestra gastronomía. Inclusive, a muchos les dimos de comer comida colombiana y les encantó. Quiero incentivar a los chicos, en este caso a los de la Facultad de Agronomía, que son muchachos que vienen de los ranchos, a que no les dé miedo a vivir nuevas experiencias. En este caso, la movilidad. Entonces, los quiero incentivar y decirles que en mi país, en mi universidad, en Unitrópico, siempre serán bienvenidos. Pues, agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas por esta oportunidad que nos ha brindado. También al doctor Antonio Guzmán Fernández, que nos brindó esta oportunidad de vivir esta experiencia en la universidad. y queremos decirles que nos vamos con las mejores experiencias, una experiencia bastante positiva y de muchísimo aprendizaje para todos nosotros y que estamos totalmente seguros de que nos va a quedar para el resto de nuestras vidas.